¡Hola a todos! Soy JonnytonGamers y bienvenidos a otro video más de gameplay Half-Life 2, Episode 3, The Closure o El Cierre. Y bueno, se supone que este juego es El Cierre, ¿no? Por lo que dicen The Closure y... no sé, quizás sea el último juego de Half-Life 2, no sé. Entonces, bueno, vamos a continuar el capítulo número 1, si no me equivoco, la verdad no estoy seguro. Como ven, no tiene los nombres este juego, la verdad, me da tristeza por ese detalle, no tiene los nombres los capítulos. Y la verdad no estoy seguro si cambiamos de capítulo o no, la verdad no estoy seguro. Y bueno, una cosa que me olvidé decirles, este ya es el cuarto video, me olvidé decirles que este juego es la versión 1.0 del juego. Yo he hecho el tutorial de la parte... no, el tutorial de las versiones 1.1 y 2.0. Yo he hecho un video tutorial, lo pueden encontrar en mi lista de reproducción de los tutoriales. Ok, no, creo que no me queda más nada que decir, vamos a continuar. En el video anterior... ¡Ay! En el video anterior hemos pasado por bastantes zonas de cuevas y hemos eliminado un pendejo el cual había salido de este elevador. El cual no sé ni qué fortaleza es, porque la verdad... Este, era un nuevo personaje, nunca lo había visto en ningún Half-Life 2. Acá hay un Grunts, un nuevo Grunts. La verdad no estoy seguro si estos Grunts son los de la EQ, no creo. Pero bueno, vamos a seguir continuando. Sonido de botón. Creo que ahí no hay nada, no estoy seguro. La verdad no se ve nada. Acá viene el elevador o no? Ah, sí. Ok, acá llegó. Vamos a entrar en el elevador. Y vamos a seguir subiendo. Acá creo que subimos en este juego. Sí, vamos subiendo. Bueno, yo he optimizado un poco la computadora, espero que ande mejor. Y no tenga tantos problemas como tuve en el último video, la parte 3 de este juego que había grabado. Y bueno, la verdad no tengo idea para dónde salir. Ah, por acá. Bueno. Qué hermoso. Un sector de ambiente rojo. Una luz roja. Bueno. ¿Qué hago acá? Hay un botón. ¿Y ahora? Bueno, ya estamos en las cuevas. Acá es una... Una parte de cueva. La verdad no estoy seguro qué sector es esto. Pero ya no falta tanto para donde había... Hasta donde yo había jugado. La verdad yo... Este, digo... Dije desde un comienzo que estoy jugando improvisado, pero... No exactamente la primera parte. Creo que en este video vamos a llegar hasta donde yo había jugado. Y bueno. A ver. Vamos a continuar. Acá no sé por qué hay luces que parpadean. Si hay una fogata. Pero bueno. Vamos a saltar por acá. Bueno, me quiero quemar. Vamos a agacharnos acá. Por una pequeña cueva. ¿Qué hay acá? Agua. Bueno. Un ambiente bastante tranquilo. Me encanta. Así debería ser todos los hotlines. Pero bueno. Lamentablemente no son así. Muy bien. Más headcraft. Vamos a tirar una granada. A ver qué efecto hace la explosión. Muy bien. Eliminamos a los... No. Faltó uno. Muy bien. Ay, concha. Qué madre. No había muerto. Basura. Ay, me asusté. Pensé que habían muerto. Los headcry. La verdad esa granada fue inmune. Fue una basura. Pero bueno. Sí, hasta acá es donde yo había jugado. Ah, esta es la última parte que yo he jugado antes de comenzar el let's play. O gameplay, como quieran decirle. Este ya es el último sector donde yo jugué. Y a partir de acá ya no voy a conocer nada. Una vez que pasamos esta parte del juego. Bueno, acá hay un par de pendejos. Cabro, se puso atrás del árbol. Bueno. ¿Dónde está? Muy bien. Perdón, se está lajeando. Bien, disculpa. Dale, cabro. No te muevas. Ok. Creo que le disparé toda en la pata. Bueno. Ok. A partir de acá... Ay, perdón. Se está lajeando. Horrible. A partir de acá ya no voy a saber nada de este juego. Hasta acá es hasta donde yo había jugado. Muy bien. Pero antes voy a cortar el video porque se me está lajeando horrible. Voy a reiniciar la máquina y de ahí vuelvo. Ahí vengo. Ok, bueno. Vamos a continuar este video. El cual, bueno, nos hemos quedado acá. Y bueno, ya he optimizado mi PC. He reiniciado. Y vamos a ver si ahora corre mejor el juego. Y bueno, como ya dije, hasta acá es donde yo había jugado. Más de esto ya no conozco. Así que ahora sí voy a jugar completamente improvisado. Ya de acá... Ay, perdón. Se lajeó. Ya de acá ya no conozco nada. Ahora sí estoy improvisado completamente. ¿Qué mierda es eso? Puta madre. Bloqueado. Tengo miedo. No, en serio. No conozco ya esta parte del juego. Esto sí ya no conozco nada. Estoy jugando ya improvisadísimo. Habitaciones, más combates, más enemigos. Militares, mejor dicho. Eh, bueno. Concha tu madre. Pendejos, están bien escondidos. Dios. Más. ¡Ay, no jodas! Y había otro más. Bueno. Balas de shotgun. Balas de shotgun. Y aún no tengo la shotgun. ¿Dónde está? No. No he encontrado ninguna shotgun. Bueno. Ahora sí me van a ver completamente improvisado. Ya esto ya no conozco nada. Y va a ser el primer... Este es el primer juego que lo hago improvisado. Así que me van a ver pensar ahora. Dios. Dios. Bueno. Bastante munición. Pero no me sirve nada. Bueno. Por fin algo me sirvió. A ver. He encontrado balas de shotgun. Y estoy buscando la shotgun ahora. Pero no la encuentro. Una... Un hacha. Una... ¿Esto qué es? Una sierra. No sé. Ay Dios mío. Ahora sí estoy completamente improvisado. Ya esto ya no conozco nada. Esta ciudad me hace acordar a Ciudad 17. De verdad. Bueno. Ahora sí me van a ver... Este... Cómo yo juego siempre cuando inicio los juegos de Half-Life 2. Así bien... Bien curioso. Todo curioseando. Con zoom para todos lados. Me van a ver bien ahora cómo juego yo los juegos improvisados de Half-Life. O quiero ver todo. Por eso es que estoy haciendo zoom y todo eso. Me encanta todo el panorama de Half-Life 2. Siempre admiré este juego. En los gráficos me refiero. Porque miren todo lo... O sea la textura. Todo lo... Todas las cosas que hay acá. Y siempre me gusta meter zoom a todo. Para verlo a lejos. Me gusta mirarle lejos. Pendejo. El fuego me impide ver... El fuego de la ametralladora me impidía ver... El pendejo este. El enemigo. Muy bien. A ver qué hay en esta cabaña. Más pendejos. Más. Au. ¿Dónde estás? Muy bien. Un baño. Vamos a bañarnos. Bueno. Una tina. Una bañera. No sé cómo quieran decirle. Vida. Energía de traje. Una cocina. Tienen toda la... Toda la casa acá estos pendejos. Ay perdón. Si está lajeando. Mil disculpas. Ya se me está lajeando el juego. Mil disculpas. Acá ya lo voy a dejar. Ya tengo 5 minutos. De 5. De 10. Que ya tenía grabado. Así que sí. Acá ya lo dejo. Y bueno. Me van a ver al mirar todo el juego. A partir de acá. Así que listo. Yo lo dejo acá. Y lamentablemente tengo una música de fondo. Maldita sea. Voy a seguir hasta cortar esta parte. A ver qué hay más ahí acá. Perdón. Se está lajeando. En serio. Oh. Hoy en serio. Tengo los gráficos todo en bajo. Y ya. Y se me sigue lajeando. Qué mierda. Está todo en bajo. What the fuck. Tengo que pasar por acá. No sé nada. De verdad que ahora sí. Ya me agarraron. Ya acá. Ya no sé nada. Y lo voy a seguir jugando esto en el próximo gameplay. Así improvisado. Como estoy ahora. Así que sí. Yo lo dejo acá. Y vamos a ver todo esto en el próximo gameplay. Un like. Como en realidad se le ha gustado. Y nos veremos en el siguiente gameplay. De este hermoso juego. Chau chau. Abraxen a todos. Bye. Los quiero. Chau chau. Música de mierda. Terminada una vez. Ja ja. Chon 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 chon. Bueno. Qué mierda. Ja ja. Chon 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 chon. ¡Gracias! ¡Gracias!